Hoy es otro día importante para, o muy importante para la institución. Este sueño empezó más o menos a unos tres años atrás. Me acuerdo que estábamos un sábado en el sector sur, pegando las primeras paladas para abrir el cimiento, y que después de a poco se fue construyendo con la ayuda de toda la comisión directiva, de las subcomisiones, de la subcomisión de fútbol mayor, de senior, CIF, todo el mundo colaborando para seguir construyendo lo que hoy es un sueño hecho realidad. Quería agradecer especialmente tanto al ex intendente como al actual por siempre abrirnos las puertas de la municipalidad y colaborar y escucharnos en los pedidos que nosotros hacíamos para concretar estos vestuarios. También especialmente a nuestra mutual, a Juan Carlos y a David, que innumerables veces fuimos a hablar con ellos y proyectar y ver qué es lo que se podía hacer para adelantar la obra. Y quiero recordar a una persona que fue muy importante y que fue quien inició esto a través de los planos, que es Raúl Ferrari, que hace muy poquito tiempo ha dejado de existir y físicamente, desgraciadamente, no lo tenemos más. Que fue un actor muy importante para que ésta, como tantas obras en el club, se lleven a cabo y siempre de forma desinteresada y queriendo lo mejor para el club. Así que, bueno, es un poquito de nostalgia, ¿verdad? Porque, bueno, estos vestuarios deberían haber estado inaugurados hace un tiempo atrás, que el objetivo por el cual fue construido era para un torneo de fútbol infantil que, bueno, Dios quiso que no podamos hacer diez días antes de concretar otro sueño también, que era un torneo de fútbol muy importante y que tanto habíamos trabajado y que tanto bien nos había hecho, porque nos había abunido como club. Bueno, la pandemia no nos dejó realizarlo. Pero, bueno, siempre el tiempo da revancha. Yo creo que, si no es el año que viene, el otro, cuando esto se normalice, seguramente lo vamos a poder hacer y vamos a redoblar el esfuerzo para que salga de la misma forma que hubiese salido este año y que, bueno, desgraciadamente no se pudo concretar. Hoy tener un vestuario de tamaña magnitud en un predio de canchas auxiliares, más todo el cercado, la verdad que no hay muchos clubes en la región que lo tienen. La verdad que uno como presidente y como miembro de la comisión directiva se siente muy orgulloso, porque la verdad que es una obra que no sé si terminamos de caer hoy en día, pero es muy importante. Y más allá, si no lo digo yo, seguramente lo van a decir los deportistas o los profes, de tener todos los vestuarios instalados con sus baños, con sus duchas, para que, bueno, antes o después del partido se puedan cambiar o descambiar o hasta inclusive también ducharse. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. También quiero agradecer al senador Pirola, que también fue partícipe de parte de toda la obra que se hizo en este predio. Y bueno, y ayudar y agradecer a todos los, a todos que pusieron su granito de arena, que no los que lo nombraron todos, porque seguramente no van a olvidar, pero que han hecho un esfuerzo enorme para que hoy nuestro vestuario de las canchas auxiliares sea realidad. E invitamos a todas las personas que se sigan sumando, que seguramente en poco tiempo, o Dios dirá, seguiremos inaugurando obras, tenemos proyectada, que ahora todavía es un tinglado, pero bueno, el día de mañana ojalá que sea otro Zoom gimnasio para, bueno, aumentar las comodidades a nuestros deportistas y seguramente a través de los años van a ir apareciendo proyectos muy importantes para el club. Por eso que invito a todos los socios, a todos los simpatizantes, a toda la comunidad de San Carolina que nos unamos, que nos juntemos, que ayudemos al club, que si seguimos en este camino vamos a tener que sentarnos para el rato. Así que muchas gracias por la presencia a todos.